Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League Estamos aquí, madre mía, vamos perdiendo 2-0, no puede ser Estoy jugando aquí el modo de juego especial, este que está todo guay Y... vale, este puño... ¿pa' qué sirve? Este puño creo que es para pegarle a... ¡Ah, no! ¡Ah, esto es para matar a la gente nada más rozarlo! Bueno, lo dicho, antes de empezar a... Espérate, 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 vale, me acaban de reventar Antes de empezar a jugar, aunque ya estamos jugando realmente Deciros que bueno, este vídeo lo estaré subiendo al canal de Minecraft Porque... ¡Uf! ¡Uh! Creo que... No sé, tío, creo que aquí pega más, la verdad Y este juego lo habrá... ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Esto pa' qué es? ¡Ah, muy bien! Creía que era para otra cosa Lo dicho, tranquilo porque no voy a dejar de subir Minecraft, ¿vale? Eso es lo primero, simplemente que yo qué sé, me apetece jugar un retillo a Rocket League Y digo, mira, pues lo voy a subir Y yo qué sé, el canal de GTA como que no me pega mucho ¡Ojo! 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 ¡Ay, Dios mío! Que no entra, loco ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Eso, eso! ¡Es que se queda huevo! ¡Compañero! ¡Madre mía, loco! Si es que no para la pelota de recorrer la portilla Tío, es que ha empezado el partido, ya ha empezado y me rayo No lo vamos a... no vamos a remontar esto ni de coña, ¿no? ¡Uf! El puño este me encanta Y nada, pues eso, dejad un like, tío, si os mola Rocket League La verdad es que... os tiene que molaros, este juego mola sí o sí Mira, 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 mira ¡Vamos! Esto tiene que ser gol No, tío ¡Mira! ¡Qué toque! Por favor, compañero, rematarla ¡Ah! ¡Ahí está! Vale, tenemos 19 segundos para empatar el partido Podemos hacerlo, ¿eh? O sea, realmente podemos hacerlo Tío, este juego me encanta, o sea Hace tiempo que no lo he jugado, pero... ¡Madre mía, vaya jugada que parece que estaban todos sincronizados! Pero no, ha sido más potra que yo que sé Vale, tenemos 19 segundos, hermanos Voy a ir directamente a por el nitro Porque quiero intentar hacer algo épico, tío Porque es que como no haga... ¡Uh! ¡Qué buena va! ¡Qué buena va esa! No, no va del todo bien Voy a quedarme por aquí atrás Ahora es la mía ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía, que lo acabo de remontar, tío! ¡Qué bueno! O sea, vaya golazo Pero... Impresionante O sea, totalmente ajustadita ya el palo Impresionante, en serio O sea, alucinante Bueno, pues a falta de nada Tío, podríamos decir que realmente he remontado el partido yo Porque he dado la asistencia del gol Ojo, espérate que todavía lo ganamos Espérate que todavía lo ganamos Es que bueno, como ganemos esto ¡Mira! ¡Compañero! 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 ¡El compañero! ¡Un segundo! ¡No! Se vaya muy lejos Esto ya... Esto ya... ¡Vamos, pate! Tío, tío, que se acabe ya el partido Y ya está Chicos, tiempo... Extra ¿Quién más que gana? ¿Quién más que gana, hermanos? No puede ser Es que soy el mejor... Soy el mejor de mi casa ¿Esto qué es? No, no me quiero teletrans... ¿Qué, qué, 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 qué... No, mierda Me han dado una mierda Vale, me teletransporto con este Me han dado una mierda de estas que no puedo parar de acelerar Tío, es que... En realidad el mini... ¡Hola! El minijuego este... En plan que tienes bonus, ¿sabes? Para tirar Puedes tirar como... Tienes como super poder Mola mucho Vale, me teletransporto por este Ahí está Nadie se lo espera ¡Ay, que se mete en propia! ¡Ay, que se metió en propia! ¡Oh, qué pernito! Se ha metido en propia, creo, ¿no? O sea, a lo mejor se ha teletransportado en el último momento No sé qué ha pasado hoy ¿Qué pasa? ¡Ah, se ha teletransportado! O sea, ha metido... No, ¿lo he metido yo? O sea, es que ha metido gol justo con el que yo me teletransporto Ha pasado algo ahí muy extraño Bueno, primer partido ganado La verdad es que ha sido un... O sea, el retorno de Rocket League más épico que he visto en mi vida, tío Llega un partido que íbamos 2-0 Quedaban dos minutos, los remontos En fin, vamos a por el siguiente que también vamos a ganarlo Porque soy el mejor del mundo En realidad no, pero se me da bien Pues nada, chicos, ya estamos aquí en... En otro partido de Rocket League Vamos a ver si esto conseguimos ganarlo Me acaban de... Oye, es que esto no sé... Ah, vale, el puño este es para cuando toco a alguien Lo mato del tirón, creo, ¿no? No sé En fin, vamos a ganar esto porque sí, ya está Porque soy el dios de Rocket League Ahí está Quiero empezar también a jugar en plan competitivo Porque bueno, este minijuego es en plan así para risas, ¿no? En plan con los superpoderes, eso Pero lo que mola en realidad es jugar competitivo Ahí con gente que sabe jugar y picarte ahí a tope Así que dejar un like si queréis que suba más Rocket League Creo que tengo que ir ya por la pelota, ¿no? Soy el que estoy más cerca Tío, de verdad Si gano este partido y gano los dos primeros partidos que juego Después de mucho tiempo Sería lo mejor en el mundo He intentado darle, ¿vale? Lo que pasa es que no le he dado Ojo, patadón Ahí está El compañero me la quita No sé qué ha hecho el compañero, la verdad Pero bueno, no pasa nada Ojo, vaya patada Ojo ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Vale, me la llevo Por arriba Por la derecha Uy Se que se la lleva el loro Vale, el tornado este para qué sirve Vale, mire, mire, mire Ah, vale, que tengo un tornado arriba Interesante Ojo Tío, es que esto es una locura O sea, que aquí no se puede hacer nada Es que todo el tiempo la pelota ahí Yo qué sé Haciendo cosas raras Vale, voy a pillar un nitro de estos dos guapos Ahí está Cuidado, 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 cuidado Madre de Dios El parado que acabo de hacer Mi compañero Yo no he quedado sado ni cuenta Cómo lo he hecho Mira, mira, me la llevo Me la llevo, me la llevo Ojo, ojo Eso, ojo Eso Uh, la paró Mira, cómo despejar una pelota Buena, 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 buena Me quitan el nitro de mi cara Oh, oh Madre mía, vaya tiro Y vaya parada del tirón, eh Impressionant Tío, me encantaría que me tocaran los pinchos Pues no Vale, me teletransporto así para rayar un poco Ahí está Cuidado, cuidado, cuidado No Ala, venga ya, tío Venga ya, tío O sea, la iba a parar Y en el último momento Tira el puño ese Que no se lo esperaba ni Ni el tato Ni el propio puño se esperaba eso ¿Cómo? Ah, que han hecho ahí un combo En plan, uno lo coge con la guarda El otro lo revienta con el puño Está bien la cosa Está bastante bien la cosa, la verdad En fin Uno a uno, chicos Cuidado que esta gente parece que controla, eh Esta gente Controla El jueguecillo Ojo Ojo Me espero por aquí A ver para dónde sale eso Uy Tío, siempre me toca la mierda esta del puño Que no me gusta, tío Como coja alguien Mira, ahí está este Uf, chaval No sé si lo he reventado yo Ojo Me he acompanyado Te la he jugado un poco, pero bueno Vale, me la llevo Vale La llevo por aquí Guau, eso es un tiraco que flipas Ay, que la han cogido con el último momento Qué desgraciado Tío, eso era gol Eso era gol, tío Qué rabia Vale, a ver si me toca un pincho, tío Me encantaría que me tocara un pincho, de verdad Sueño con que me toque un pincho ¿Esto qué? Hemos matido sin darme cuenta No sé qué me ha tocado Es que no me sé cuáles son los... Los de esos Los... Los superpoderes Ojo Hostia, qué golazo, ¿no? Oye, oye Eso ha sido un golazo Las cosas como son, eh Ese tiro ha sido muy de pro Mis compañeros también controlan Vale, acabo de decir por el chat Lo siento sin querer ¡No! Que no entre Vale, buena, buena, buena Ahora han dicho ¿Por qué cojones dirá este hombre? Mira, esto es un golazo ¡Oh! Casi la engancho, eh Casi Espérate, esto qué Vale, espérate, espérate Espera, 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 espera No, vale, vale La mete mi compañero de todas formas Estaba esperando ahí a... A ponerme bien enfocado, ¿sabes? O sea, a encararme enfocado Como si fuera una cámara Quería encararme ahí con la portería Pero... Pero mi compañero se me ha adelantado ¿Qué vamos a darle? Tío, quiero un pincho, tío Antes de que se termine el partido Yo quiero un pincho Por favor Ojo Ojo, ojo, ojo Vale, no, entran, entran No rayéis ¡Ostras! Vale, acaba de meter un golazo ese hombre Que yo creo que él no sabe ni cómo lo ha hecho O sea, primero le ha metido un torta Mira Le peca ahí a la pelota Y después mira lo que hace Impresionante Lo que acaba de hacer O sea, ha hecho como un taconazo En el fútbol Real, ¿sabes? Impresionante, impresionante Bueno, seguimos ganando No pasa nada Don't worry Be happy Cuidado, cuidado, cuidado Oy, oy, oy Esto es peligroso, amigos Esto es peligroso Vale, nada Vale, bien, bien, bien ¡Ostras, tío! Me han tirado No, no, no puede ser O sea, he utilizado yo mi truco Y al mismo tiempo otro He utilizado el truco ese De la ventosa Que hace Y chupa la pelota ¿Ha visto? Se la ha traído Se la ha traído para él, tío Y al final, pues no Tío, siempre la meten Con una ventosa, macho Yo no sé la ventosa esa Quiero esa ventosa Para mi battle, tío Pocándose que un mojón ahí Atrancado Vale Oh, qué buena Oh, esa es buenísima Bueno, tú sabes Tú sabes, papi Ojo, ojo, ojo Que la estás liando La estás liando Gol Ay, que mi compañero La ha sacado muy buena Pinchos Pinchos ¿Por qué no lo he utilizado? Espérate, espérate, espérate Menos mal que no lo he utilizado Porque sabía que no lo iba a pillar Vale, tranquilos Tranquilos No, hombre, no Tío, quiero que me Tío, el pincho Oye, que me lleva el tornad ¿Se me puede acabar lo del pincho? Supongo que no, ¿no? No, 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 no Ahora sí se me acaba, tío Me cago en todo Me tocan los pinchos Y, o sea Llevo todo el Toda la partida Soñando con que me toquen los pinchos He tirado todos los superpoderes Me tocan los pinchos Y es el único que no tiro Es que soy el crack El crack de la partida Vale, no pasa nada Tranquilos Seguro que me toco otra vez Una mierda Vale, chicos Ojo, porque nos han remontado En un abrir y cerrar de ojos Va a haber que jugar un poquito más agresivo Porque estoy aquí dejándome venir un poco Y esto no puede ser Dale, compi ¡Ay! ¡La ventosa, la ventosa, la ventosa! ¡Vamos, ventosa! ¡No! Me teletransporté Ojo No, tío Le he dado la primera Lo que pasa es que Compañero, para la, por Dios No puede ser 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 ¡Uh! Parece Estupend ¡Parece! Estupendísimo Lo que acaba de pasar Chicos Estamos jodidos Falta un minuto y medio Y vamos perdiendo de dos goles Se ha llegado ahí ¡Oh! Casi lo saco, tío Dándole con el techo Me ha faltado nada en realidad Chicos Un minuto y medio, eh Estamos en las mismas que antes Lo que pasa es que ahora lo veo más crudo ¡Hala, tío! Si es que nadie va por la pelota Vale, buena, compañero ¡Oh, qué buena! Vale Nada Le he dado mal Le he dado mal El imán, el imán, el imán Vente con papi Vente con papi Vente con papi Vente con papi No El peor imán que jamás vi en la vida Vale, no, no Me la he jugado Me la he jugado Imán, no Tío, el imán Es que no dura nada, tío Dura más un peo de mi primo, chico Que el imán este, tío Es que no puede ser mi indigno ¡Uh! Vale Un minuto, chicos Un minuto No ¡No! Fuera Debería haberme guardado el puño, en realidad Pero bueno No Vale, vale Ahora es el momento El momento El momento El momento El momento El momento ¡Oh! Gol, eso es gol No me jodas, eh No me jodas, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Vale, tengo el puño, tengo el puño, chicos Puedo tener un gol fácil O sea, me voy a reservar el puñito Para en cuanto tenga la portería en cara No, 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 no No puede ser, loco No puede ser ¡Mira, reservar el puñito! Me voy a reservar el puñito Utilizo el puño para despegarle Retrasado, que eres tonto Soy tonto, chicos Soy tonto Vamos a hacerle, tío Soy tonto O sea, es que podré verle Es que no estoy yo hecho a esto de los minijuegos Llego a utilizar yo el puño Y lo habría despejado Lo que pasa es que Lo he dicho Tengo retrasado En fin Tenemos poco más de 10 segundos Para meter cada gol que tenemos que meter Pero bueno, no pasa nada Yo los voy a meter Soy un máquina de la vida ¡Oh! Esto es gol Buenísimo, Dani, hijo Cómo se nota que lleva 7 años sin jugar Compañero, por favor Al menos ¡Ay, el compañero! Compañero, por fin ¡No! ¡No! Vale, lo voy a congelar ahí arriba Y a ver si ¡La meto! ¡No la meto, tío! ¡Es imposible! Chicos, la tenía O sea, me había quedado solo con la portería Y nada La he liado parda Y al final no la he metido ¡No! Otro no, por favor Otro no Por favor Otro no Por favor Estoy diciendo ¡No! Bueno ¡Oh! Ha tomado posa colmando Lo dicho Aquí lo vamos a dejar Enviar mensaje Voy a poner un ¡Oh! Pero en plan así con flow ¡Oh! Con acentos ¡Chicos! La vida es dura Hemos ganado uno Hemos perdido otro Oye, no está mal No está mal Vaya paliza nos ha metido en este La verdad Hemos empezado ganando Que es lo mejor de todo Lo que pasa es que después Me he dejado venir No sé qué me ha pasado Que al final Pues la hemos liado parda Mira, 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 mira Lo dicho Esto ha sido todo Dejar un pedazo De like favoritos y abonados Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Hoy tienes algo que me calienta Niña linda Tú me alimentas Mami chula Saboramente acércate Dame una noche más Una noche nada más Para subir al cielo Perdido en tus abalas ¡Adiós!